Hola que tal amigos, soy Miguel de la Cranverche, campeón mundial superpuma del Consejo Mundial de Boxeo y le mando un saludo a la página de iTiro. Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal iTiro y todo en picada para Gennady Golovkin. Ahora es despojado el título de la FIB debido a que no quiso disputarlo ante el retador mandatorio Sergei Deberiachenko, que es un peleador ucraniano pero nacido en Rusia y que hasta ha peleado en los amateurs por Kazajistán. Y ahora ya radica en Estados Unidos, lo trae Alheimon, entonces hay mucho dinero detrás de él y trae mucha fuerza para que la FIB haya hecho esto. Ellos recuerdan que no quisieron que su título estuviera en juego en la pelea de Martirosian y así fue y le dio tiempo para que se arreglara con los equipos que manejan a Deberiachenko y no lo hizo. Igual aduro este peleador, la verdad yo no lo había visto mucho me dediqué a ver videos de sus peleas y es un peleador que veo algo de él en Lomachenko en cuanto a cómo se mueve, cómo maneja los ángulos combinados con el poder. Es un peleador que estás a la larga y de repente te da como unos brinquitos del estilo Lomachenko y de repente ya está parado enfrente de ti, ya te está acosando, tirando golpes y pues tiene un récord de 12-0 con 10 knockouts, tiene 32 años, lo apodan The Technician, el técnico y puede dar de qué hablar en esta división y ya se lo va a disputar el título vacante sería entre él y el otro sembrado por ahí de la FIB que pudiera ser Jacobs aunque se presume que Jacobs pelearía con Canelo según esto pero cosa que no creo que sea más que humo y Jacobs pudiera disputarlo con este ucraniano estaría interesante esta pelea ahí yo tuve un video de que salen haciendo sparring ellos dos que es un ratito el video, tampoco es mucho y pues sí se ve que puede estar interesante también ahí hasta Canelo pudiera entrar ahí pero se me hace todavía mucho riesgo para Canelo de regreso para este septiembre, pero si Canelo quiere un título pues ahí está el de la FIB y si no quiere enfrentarse Golovkin que Golovkin pues no le ha salido nada últimamente pues se le cayó Canelo con lo del Clembuterol no le culpo a él, no tuvo nada que ver pero sí andaban muy habladores, tramposos y todo ese rollo y Canelo pues hizo exámenes hasta de lo que no pero igual la gente, yo sé que los que no creen en Canelo menos van a creer aunque te digan que se hicieron exámenes que igual hasta puede estar manipulado, quién sabe el chiste es no creer pero tampoco dejar de creer y ante este peleador Dereviachenko yo creo que Canelo ahorita no está en condiciones con tanto tiempo y como maneja su carrera de la olla no creo que lo ponga ante este peleador ya que si quiere ganar credibilidad yo creo que pudiera ser interesante aunque la gente quería a GGG pero pues GGG, se le cayó el Canelo volvemos al tema que agarré Monte por cierto se le cae Canelo y luego batalla para encontrar rivales siempre no va a llevarse a cabo en Las Vegas se la lleva en el StubHub donde él ya había llenado esa arena no tuvo peleas de respaldo importantes y aparte el rival no martiroso no representaba nada pero tampoco hubo un chocolatito o alguien así que le pudiera meter gente a un mexicano interesante y no, ni eso y pues le fue mal, ganó un millón de dólares nomás y pues con Canelo hubiera ganado mucho más y después ya en las negociaciones con ese 65-35 que era en teoría como iba a estar igual que la primera pelea y pues le entró aires de Divo a Golovkin y dice no, no, yo soy el campeón tengo tres títulos que ya tiene dos y merezco más y porque guau 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 se puso digno y total que dijeron ah, pues siempre no y ahora Golovkin veo que dice dispuesto a aceptar porque él quiere 50-50 dispuesto a aceptar 55-45 todavía ya está como que cediendo pero no sé qué vaya a pasar un 60-40 me parece bien y solo por la cuestión de los títulos a lo mejor pero pues si ya no tienes tres ya a lo mejor tú te pusiste la soga al cuello y a final de cuentas no se sabe qué va a pasar con Golovkin porque también el CMB le está presionando ahí que pelee con Charlo y capaz que se lo quite el título que estaría muy raro porque igual se lo dio sin pelear el CMB y se lo quitaría sin pelear también en la mesa o sea, está raro pero pues así se manejan las asociaciones los organismos y pues es el dinero lo que mueve a esto y los peleadores le están sacando la vuelta a ir a los que la gente quiere ver a los campeones que hagan torneos como el de las 168 libras y los pesos cruceros como ahora está en el peso Gallo y el Superfly que despiertan la expectativa de la gente y aquí también sería interesante ver en los pesos medianos este tipo de encuentros de torneos y que se enfrenten la crema innata simple y sencillamente y ya y que se dejen de novelas que dijo esto que... mitotes pues a final de cuentas entonces aquí lo único real es que Triple G está despojado del título de la FIB que lo está presionando el CMB y que ya está bajando en sus pretensiones con Canelo a ver qué va a pasar si en septiembre vemos una pelea interesante entre ambos Canelo y Triple G lo veo muy difícil casi imposible por el de la olla no creo que el de la olla quiera arriesgar a Canelo y ponerlo con Triple G después de no pelear en un año pero pues vamos a ver entonces me gustaría saber qué piensas qué auguras para el Kazajo que pues todavía ahí le quedan dos títulos y su sueño de conseguir los cuatro títulos pues se le está yendo de las manos cada vez se ve más difícil ya con un título menos con la edad ahí en contra y los rivales que vienen empujando fuerte te invito a que te suscribas que comentes que formes parte de esta comunidad ahí los comentarios es donde está lo bueno en estos videos le mando saludos a la raza que está aquí siempre pendiente a toda la gente que siempre pone sus buenos comentarios y ya sean a favor o en contra de lo que digo pero que siempre procuren el respeto no llegan y que eres un pendejo y no sabes de boxeo cosas así que me da risa la gente que se toma atribuciones de decir no tú no sabes tú sí no tú no bueno tú sabes puedes tomarlo como un halago se agradece pero ese no sabe se me hace bien bien calificador o sea como que él no sabe él no es apto para hablar de esto que se calle pero bueno cada quien entonces te manda un saludo tu compa Jesús Camus y ya saben ánimo guerreros vamos a ver